La fe sin obra es una fe muerta. Y dice San Pablo que la fe se perfecciona en la caridad. Y dice el libro de Tobías en el capítulo 4 y 5, y Eclesiástico en el capítulo 4, que cuando usted deja la mano mendicante así, en el aire, no le da nada, si el mendigo te maldice, Dios escuchará su maldición. ¿Cuántas maldiciones se habrá llevado usted por el maltrato al pobre, por la humillación que le dio al pobre, por dejar las manos así? Y tuve hambre y no me diste de comer. Y malditos al fuego eterno. Pues mire, nosotros allá en la Corporación Belén, en estos días, unas buenas señoras, la señora que trabaja con nosotros en los menesteres sencillos y humildes, que son los que más santifican, que nos ayuden en la cocina, y en los menesteres humildes otra señora muy buena, que nos ayuda en la librería, y una señora bacterióloga, querían hacer un proyecto de darle comida a las personas que bajan de la calle 60 hacia la Caracas abajo, y me dijeron que si le daba permiso, y me dijeron que si no, como permiso no, háganlo, ¿no? y como, los recursos en fe, en fe, y empezaron a dar almuerzos y van los sábados 80, 100 personas, y eso ha conmovido a algunas personas, un abogado javeriano que vaya, salió llorando, salió muy conmovido de ver la solidaridad entre ellos, de ver las tragedias humanas tan espantosas que se viven allí. Y nosotros ya teníamos una acción, ¿no? Los viernes por la noche en la calle del Bronx, otra persona de las nuestras, lleva 300 enjundiosas comidas, comida de verdad, bastante, unas sopas que tienen de todo, pues, ya quisiera uno todos los días una sopa de esas. ¡Qué maravilla para 300 personas! Y otra persona nuestra, viendo esto, un contador dijo, yo también quiero hacer eso, pero en el sitio más pobre de Bogotá, y se fue para la parroquia San José María de Escriba de Balaguer, en el Ciudad Bolívar, y otros 300 comidas, y nuestros hermanos separados de Visión Mundial nos prestan las ollas allá en el sur, a nuestro amigo que también hace esa obra. O sea, y les agradecemos mucho a los hermanos de Visión Mundial, me parece que es una línea de los evangélicos que está en el buen camino de la fe con obras en ellos. De manera que tenemos tres acciones. En la semana, estas tres personas que salen de Belén están dando 700 comidas. Entonces, yo establecí una cosa ya hace tiempos, que es una canasta así grande, y le puse un nombre colombiano, le puse el buche de Mateo. Hay un saberdote que le da risa, hay otro que no le gusta mucho. Dice, no, no, pero doctor, ¿por qué tiene la barriga de Mateo entonces? O el estómago de Mateo, como lo quieran llamar. Y le dije, mire, tráiganme una librita de fríjoles, una panela, sí, una librita de arroz, todas las semanas. No vengan al grupo de oraciones solamente a pedir, ¿no?, a la Eucaristía. Vengan a dar, porque es que, inclusive, entre los mismos servidores de Belén, ¿no?, que son cerca de 30, hombre, la mitad está sin empleo, en crisis, y a veces hay que ayudarlos. Y nosotros en Belén teníamos una acción social, que son dos monjitas que salieron de Belén, porque era una ocasión que estuvo ahí. Tenemos que mandarle todos los meses algo, porque la comunidad está pasando una pobreza terrible. El padre Antonio Lutens tiene sus comunicadoras eucarísticas, del padre celestial como 60, tiene algunas viviendo en carpas, entonces tienen padrinos, y nosotros tenemos que apadrinar dos monjas. Y ayudarle a dos sacerdotes, que no les dan la parroquia para nada, a tres, perdónenme. Entonces, cuando esas tres personas me dieron eso, entonces, claro, y nosotros con el buche de Mateo, o la canasta esa, Mateo 25, tuve hambre, me diste de comer, estuve preso, y fuiste a verme, estuve enfermo, viniste a visitarme, estuve desnudo, y me vestiste, y todas las semanas les digo, por favor, mire, acuérdense de sus hermanos, esa es la consignación. La consignación no es tanto sanar, enfermo, ni resucitar muertos, eso es una prueba de la misericordia de Dios, y del poder de Dios, para certificar la verdad del Evangelio, eso es una cosa maravillosa. Pero la consignación es consignar en el hermano, en su familia, en los prójimos, en los que van por la calle, en el que extiende la mano todos los días, que cada día hay más en Colombia, ¿por qué? Pues por las calamidades, y porque los 40% de los colombianos viven en pobreza, y porque 8 millones de colombianos viven en miseria. Entonces, los católicos no hemos respondido, somos católicos de misa y olla, con Dios bombero, para pagar incendios, ¿no? Y para pedir. Dios es para pedir, Dios es una alcancía, es como rascarle la barriga al Buda, ¿ya? O foarle las patas a Pedro, o a Francisco, o a cualquiera, ¿ya? Pero nosotros no damos nada. Y Dios nos ha dado abundantemente, a algunos les ha dado muchísimo más. De manera que, tuve hambre, me dice de comer, y el Señor dice, todo lo que hicieron a uno de estos, a uno de esos, a mí me lo hicieron. O sea, lo que usted le está haciendo a Jesús, al no darme a la persona, al dejarlo morir de hambre, usted se lo está haciendo a Jesús, y va a pagar esa factura. El día de la muerte, todos compareceremos en el tribunal de Cristo, ¿no? Donde se verá lo bueno y lo malo que hicieron. Segunda Corintios, que es el capítulo 5. Todos compareceremos en el tribunal de Cristo. Todos. El que a la hora de tu vida fue tu, 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 tu abogado a la hora de la muerte, será tu juez. San Agustín, el todo. De manera que, nosotros nos hacemos los locos. Entonces, unas señoras, me dijeron un día, el doctor, ¿y por qué? Usted toda la semana nos habla, cinco señoras, y a nosotros se nos olvida, a nosotras se nos olvida, doctor, ¿por qué se nos olvida todas las semanas que tenemos que traer una libra de arroz, de panela, de maíz, de frijol, para darle a la gente, inclusive para darle a algunos servidores de Belén que no tienen trabajo, y que están desempleados, ¿sí? Y a veces tienen hasta casa y no tienen para comer, como tantos colombianos. Yo tenía un amigo sacerdote en una parroquia del norte donde en la época de crisis daba como 300 mercados o familias vergonzantes, familias que tenían casa y no tenían comida. Ese sacerdote cumplía con el Evangelio, como tantos sacerdotes que hacen ese tipo de labores, ¡qué maravilla! El señor arzobispo de Bucaramanga, de Medellín, de Bogotá, de Barranquilla, tienen el Banco de Alimentos, 100.000 personas comen en Bogotá todos los días, buena comida por el Banco de Alimentos de la Quidiócesis. Esa buena comida que no le dan los comedores de la alcaldía, creo, según me han informado, ya hablaremos de eso. De manera que es muy interesante, muy interesante, y me dijeron las señoras y nosotras, ¿por qué no nos acordamos de traer la panela y el arroz y el frijol? Y usted todas las semanas lo repite, lo repite, y la barriga de Mateo vacía, el buche de Mateo vacío, la canasta vacía. Le dice, señora, ¿sabe por qué? Porque no aman a Dios y porque no aman al prójimo y no están cumpliendo ni el primero ni el segundo mandamiento. Confiésese eso. Usted ama su barriga, sus hijos, su familia, lo que Dios le dio. Pero Dios nos dio a los otros hermanos más pobres las joyas de Dios, las riquezas de Dios, decía San Francisco de Asís. Los santos se hicieron santos en eso. Hay que hacer bien el bien, decía San Vicente de Paúl. Hay que hacer bien el bien y haciendo el bien es donde usted va a consignar y va a llegar al cielo. Hay que hacer bien el bien. San Vicente de Paúl que de puño y letra escribió 30 mil cartas. Las conferencias de San Vicente de Paúl que están en el 10 o el 20% de las poblaciones del mundo. Conferencias de laicos, conferencias de sacerdotes, conferencias de San Vicente de Paúl que en Medellín son tan lindas que tienen asilos y tienen casas y tienen de todo y odontología y medicina y en Bogotá es gigantesco y en Bucaramanga. Yo me acuerdo mi papá fue presidente de la Sociedad de San Vicente de Paúl en Bucaramanga y me enseñó a querer eso y ver esas monjas de San Vicente de Paúl por roigadas por el mundo entero de la comunidad más grande de la iglesia. Yo creo que Colombia tiene más de 170 obras sociales de niños, de ancianos, de enfermos y nosotros llenándonos de bienes y comprando el último modelo de los carros y haciendo una cantidad de bestialidades y diciendo que somos católicos mientras nuestros hermanos pasan hambre y pasan necesidades y pagando salarios injustos y nos las damos de católicos además. Entonces me acuerdo de la frase del Apocalipsis que dice tiene nombre como de quien vive pero estás muerto reanima lo que te queda y está pronto de morir dice el libro del Apocalipsis tiene nombre de católico de cristiano estás muerto dice el Apocalipsis y si usted se muere físicamente va a encontrar la otra muerte la muerte eterna porque tiene nombre y aunque mucho se le dio mucho de la muerte